Señorita Laura, señorita Laura, mi marido me engaña con mi hermana, con mi tía, con mi prima y con mi mamá. ¡Que pase al mil viejas! Naco, se pega más fuerte que los porristas de la América en el estadio Azteca. Hablando de golpes y de luchas, vine a mi memoria el año 64 cuando, junto a mi amigo entrañable El Santo, filmamos la película El Santo contra las momias anoréxicas de Guanajuato. ¿Qué? ¿Pero qué hablador eres, papá? ¿Quién te va a creer que alguna vez fuiste actor del cine nacional en la época de oro? Claro. Si no, en tu vida has dado golpe. Yo he visto esta película El Santo contra las momias, nunca salió, yo la vi. ¿Cómo no llora la tercera momia de izquierda a derecha? Lo que se quedó quedando la basura. Pues ya quítate la máscara, papá. No tengo máscara. Pues ponte una, oye. No, y este programa me recuerda a las peleas que tenía con mi marido antes de que me dejara por... Ay, siento una que él no sabe de mí. Ay, tía, ya, porfa, deja de llorar. O sea, te juro y te prometo que no vale la pena llorar por un monito sin principios. O sea, hello. Martina, si mi papá nos dejó fue porque decidió cambiarle de sentido a su vida. Pues vaya que se lo mega cambió, ¿eh? Sí, se lo cambió tanto que ahora va en sentido contrario y ya le rechina la reversa. ¿Sus razones tendría mi ex cuñado para encontrar su verdadero yo cambiando sus preferencias sexuales? Ya, por favor, cállense todos. No necesito que me estén recordando que mi marido me dejó por un joven diseñador de modas. ¿Jóven diseñador de modas? Sí. En mis tiempos le llamábamos Jotos. Pues dirán lo que quieran. Pero Pierre es muy buen diseñador. Yo le compré un vestido súper cute. Martina, por favor, deja de clavarle el puñal a tu tía. No, si se clavó el puñal fue su ex marido.